¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos y seguidores de Criptón, Perico Digital, soy Enrique Hernández Padrón y en este momento me encuentro en el cruce de la avenida Juárez con Salvador Nava, en la ciudad de San Luis Potosí donde desde hace ya un par de horas, integrantes del movimiento Antorcha Popular mantienen bloqueada esta vialidad, hace unos minutos, unos instantes están desbloqueando el carril derecho y bueno, pero mantienen el bloqueo, ahí usted puede ver, mantienen el bloqueo en el carril de oriente a poniente y bueno, pues ahí está el repudio, el repudio de los automovilistas que han estado parados en esta importante vía de comunicación aquí en San Luis Potosí ahí alcanzamos a ver como uno de los antorchistas lanza un huevo a un autoblista que pues le recordó el 10 de mayo a esta gente que ha mantenido el bloqueo ya por horas y ha causado un tremendo caos vial vea usted, ahí siguen impidiendo la circulación el tránsito municipal trató de realizar algunas desviaciones de tráfico en este momento se están retirando y bueno, pues poniendo en peligro la vida misma de ellos ahí está, se está liberando el carril de oriente a poniente la fila estaba realmente de kilómetros vea usted, ahí está, se aprecen en estos momentos desesperación estaba causando, no había vías alternas que pudieran desahogar todo este tráfico vea usted, ahí se está liberando también la lateral de Salvador Nava allá al fondo se alcanza a ver la desviación que estaban haciendo, que estaban haciendo el evento que se dio la clínica municipal ahí van los comerciantes ahí están los recordatorios para estas gentes que realmente mantuvieron bloqueada la ciudad por mucho tiempo ahí está, otro huevo le lanzan a este automovilista la intolerancia que se presenta en la ciudad ahí está, por fin se ha liberado se ha liberado la circulación en ambos carriles en Salvador Nava y vea usted la fila de autos, estaba parado la fila llegaba más para allá del distribuidor Juárez se están liberando ya también los accesos en el trébol aquí de la avenida Juárez un tremendo y absoluto caos que se vivió aquí en esta importante vía de comunicación afortunadamente ha sido liberada y bueno, ahí está este es el reporte de Enrique Náez Padrón seguiremos informando